Hola a todos los estudiantes de español. Hoy vamos a estar conjugando el verbo llamar. Tu call o tu name. El verbo llamar. Un verbo regular, are. Como siempre los pronombres, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Presente, pasado, futuro. Present, past, future. Comencemos. Yo llamo. Yo llamo a mi mamá todos los días. Yo llamé. Yo llamé a mi día anoche. Yo llamaré. Yo llamaré a mis padres en un rato. Llamaré a mis padres mañana. Tú llamas. Tú llamaste. Tú llamarás. Él, usted, ella, llama. Él, usted, ella, llamó. Él, usted, ella, llamará. Él, usted o ella. Llama, llamó, llamará. Nosotros, 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 nosotras, llamamos. Nosotros, nosotros, nosotras, llamamos. Nosotros, nosotras, llamaremos. Ahora, vosotros o vosotras, llamáis. vosotros, vosotras llamasteis, vosotros, vosotras llamareis, ustedes, ellos o ellas llaman, ustedes, ellos o ellas llamaron, ustedes, ellos o ellas llamarán, llamarán. Ahora recuerden bien, para los que hablan inglés, for those that speak English, no se dice lamo o lama, o lama, no, remember que esta pronunciación es like ya, ye, ye, yo, you, tenemos solamente cinco vocales, we have only five vowels, a, e, i, o, u, cuando le ponemos the y, ok, o the double l, we pronounce it ya, ye, ye, yo, you, so never say yo me lamo, no, no, yo me lamo o tú te lamas, no, eso es incorrecto, ya, 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 llamo, llamo, llamé, llamaré, llamas, llamaste, llamarás, llama, llamó, llama, llamará, llamamos, llamáis, ya, ya, llama, llamo, llamo, ok, entonces el imperativo, para yo no vengo comando, eso decimos, ok, aquí, llama, llama a tu hermano, llama temprano en la mañana, llama a tu abuelo, o no llames, no llames a nadie, llame, llame a su papá, llamemos, llamemos a nuestros padres. Llame, llamar, llamar a tu tía, no llamáis, no llamáis, llamen, llamen en cuanto lleguen a casa, llamen, llamen en cuanto lleguen a casa. Ahora, tenemos sinónimos, denominar tu name, tu denominate, o nombrar tu name, telefonear tu teléfono, y autónimo callar tu silence. Vamos a ver el gerundio, como siempre les digo, para los verbos que terminan en ar, agregamos ando, para los verbos que terminan en er, ir, agregamos yendo. Eso quiere decir, en inglés, ing, the ending ing. Llamar, it's our, this one, so it's ando, ando, llamando. Llama un doctor, call the doctor, ok, estoy llamando al doctor, I'm calling the doctor, estoy llamando al doctor, I'm calling the doctor, llama un taxi, call a taxi, llamaré por nombres, I will call by names, una llamada, el phone call, me llamo Mary, ¿cómo se llamará el bebé? Ok, what will the baby be called, ok, me llamo Mary, my name is Mary, ok, llamando, estoy llamando al taxi, I'm calling a taxi, ok, bueno, hasta aquí esta conjugación, los espero en el próximo verbo, hasta pronto.